El dinero no duerme, la calle corre sola, el destino es incierto y la suerte es repentina El mundo da mil vueltas, mientras unos suben, otros bajan Consistencia es el secreto, seguir ahí sin quitarse Y si nadie te la da, te la das tú mismo Recuerda que el que está arriba, no quiere que el de abajo suba No me la tienen que dar si ya yo sé que la tengo Tienen miedo porque poco a poco estoy subiendo Los que me pichaban, la presión están sintiendo Yo juego este juego, atentamente tu Nintendo No me la tienen que dar si ya yo sé que yo la tengo Tienen miedo porque poco a poco estoy subiendo Los que me pichaban, la presión están sintiendo Yo juego este juego, atentamente tu Nintendo Hoy es un nuevo día, vamos a ver qué es lo que trae En mi dojo, todos con el kid en negro, Cobra Kai A la raíz, a los que me picharon, les dije bye Yo los tengo, ellos de hijo, ustedes me tienen de bye Ah, mueve todo eso, esa ficha vale un par de pesos Me la juego aunque termine preso, estas alturas no hay retroceso Me dijeron aprieta, ninguno quiere que le baje Estoy alzado, volando la nave Las cogen canto dentro del equipaje, ahora apáguenme esta vuelta Que el dinero se encaja, no se viren Tengo un clavo aquí mismo dentro del dash La reparto como Pablo, en fin, soy como St. Nash La baby con culos grandes como el Denny Kimi Nash No me la tienen que dar si ya yo sé que la tengo Tienen miedo porque poco a poco estoy subiendo Los que me pichaban, la presión están sintiendo Yo juego este juego, atentamente tu Nintendo Asimismo procedemos, no fallamos, siempre vamos Siempre es la positiva, por eso es que bien estamos Tu movie no la campeamos, y si te es vida, te lo damos Celebramos y quemamos, cada vez que coronamos Seguimos subiendo igual que la espuma Las cuentas bancarias con signos de suma, tráfico Los cielos me dicen, echemos, echemos, echemos Llamaron, subestimaron, se van con la bruma Negocio en el norte, también en el este Sin miedo a la calle, tampoco a la muerte Empezamos de cero regando la peste Yo hablo con LR pa' que los acueste Venimos desde abajo, pero estamos cuesta arriba La baby siempre me indica, pero le da la sativa Todo lo que tú me desees, mi Dios te lo multiplica Yo no soy el que te quita, yo soy el que te la aplica No me la tienen que dar si ya yo sé que la tengo Tienen miedo porque poco a poco estoy subiendo Los que me pichaban, la presión están sintiendo Yo juego este juego, atentamente tu Nintendo No me la tienen que dar si ya yo sé que yo la tengo Tienen miedo porque poco a poco estoy subiendo Los que me pichaban, la presión están sintiendo Yo juego este juego, atentamente tu Nintendo Alive, CCC, A-L-I-U-V-E